No es como c'esté Compa' ti, baby, yo, no Nunca comenzamos No nos pasamos en el país Siempre tende a Haití que hay problemas Pero si me queda, quizás es nosotros que podemos cambiar Si nos vieses, nos pasamos, nos pasamos, y nos cambios Si hay problemas, es nosotros que podemos cambiar Nunca planté todo el bosque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!